qué tal amigos bienvenidos a la entrega número 64 de nuestro acorazado bismarck vámonos con este fascículo de dificultad 1 esta entrega nos trae una pieza muy grande de la cubierta y estos dos pequeños tubos que como se podrán imaginar pues hay que colocar en la cubierta esto ya lo hemos hecho con anterior así que no es no es nada nuevo hay que encajar a presión cada uno de estos pequeños tubos eso sí cuidando que no sea demasiada la fuerza de tal manera que se puedan romper las patitas de estos de estas piezas como se darán cuenta me está costando un poco de trabajo hacerlo con las manos así que voy a ayudar con mis pinzas para empujar un poco las patitas de estas piezas circulares y así hacer que encajen con sólo la presión ahí está la primera voy a repetir esta operación con la segunda pieza un poquito de presión en una de las patitas y entrando una patita la otra entra casi casi solita ahí está la pieza ya finalizada este es un fascículo corto así que nos vemos a la siguiente